Pero bueno, chicos y chicas, bienvenidos junto a Bumi, al mejor juego del mal Un juego donde Dego está en una moto, lo pueden ver ahora mismo, y la moto tiene el número 2 Porque dos veces te vas a suscribir al canal ahora mismo, suscríbete Y trae a más personas, trae a tu hermano, a tu amigo, una persona más, porque deben ser dos amigos Porque aquí dice, número 2, vas a dejar dos likes, cada persona va a dejar dos likes, ya lo dije Lamento Bumi, es que tenemos pocos suscriptores, tengo que pedir muchos likes, pero nadie da likes Pero aquí está lo importante, Dego empieza en la moto, suscríbete amigo, mira, 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 pum, pum, pum Oh, me transformo, y mira, esos carros salen volando, men Soy el carro más rápido del oeste, este juego se llama Race Car, o Car Race, o 2, 0, 4, 8, no sé Tiene un nombre extraño el juego, me costó mucho descargarlo, pero como pueden ver, encontramos el carro más rápido del oeste Y llegamos al número 2, chicos, tirando carros, o sea, los empujamos y todo Y mira, ya estamos en el nivel número 2, y empieza la carrera, me puedo fusionar con la moto para tener el carro del número 4 O sea, es como sumar, mira, ahora 4 más 4 es 8, y tenemos el carro número 8, amigo, mira, y ahora el carro número, oh, 16 Mira, y tiramos los carros, los puedo empujar a los carros, chao Puchile carros, pero empujamos y chocamos y ahora somos el número 64, chicos Oh, que ahora voy arriba, menes Vale, me voy a juntar con el morado, pero soy un camión ahora, chicos, oh, soy un bus Miren, amigos, el bus se mezcla y ahora sí, soy un bus que lleva gasolina, mis cracks Oh, mira, 2, 0, 4, 8, logramos el nombre del juego ¿Qué? ¿Y ahora soy una moto más rápida? La moto más rápida del oeste, chicos, mira, oh, y ahora soy un carro de lujo, chicos, y miren Llegamos al nivel máximo en el auto del mal, amigos, hicimos un por 13 ¡Wow! Pero no era el nivel máximo, o sea, ¿ven? Acabo de empezar y ya llegamos muy lejos Estamos jugando muy bien este juego, sí me encanta, es un juego de carros Tú vas a dejar un like, ya te lo dije, men, ¿por qué? Es un juego misterioso, que de verdad, me tuve que descargar este juego de la Deep Web No lo vas a encontrar, ¿eh? Nadie va a encontrar este juego porque es muy complicado, chicos Descargarlo, es por eso que Dego va a sacar el máximo Aprovecho y vamos a hacer el nivel máximo, menes, vamos a chocar a todos los carros Ah, podemos chocar a los carros para que se mezclen Mira, 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 eso no lo había visto, chicos Pero mira, intentemos llegar al otro nivel que anteriormente tuvimos el por 12, ¿no? Y ahora estamos... ¡Ay, no! Cuando chocas pierdes al carro Pero bueno, ok, ok ¡No! Chicos, volví a chocar ¡Ay! Pero ahora sí ¡Pum! ¡Vámonos! Necesito un bus Aquí hay un bus, aquí hay un bus Vale, chicos, necesito un camión de este por este ¡Vámonos! 1024 Tengo que llegar a los 100.000, chicos ¿Podré llegar algún día a los 100.000? Aquí creo que llego al por 7 o por 8, no sé Ah, mira, llegamos al por 11 Vale, antes habíamos llegado al por 12 No fue mucho, chicos, pero voy a intentar llegar a más de 100.000 ¿Creen que pueda llegar a más de 100.000? Está difícil, ¿eh? Porque hay muchos carros Tengo que ser muy inteligente para sumar los carros, miren Ya, por 4 Acá hay un carro por 4 Allá está el por 8, mira ¡Oh! ¡Eso! ¡Mira cómo! ¡Oh! ¡Qué crack el Dego! Vamos, damos un salto, chicos Tenemos que tratar que este se empuje para que se choque Mira, este lo tiramos ¡Ay, men! ¡Ah! Mira, mira, mira Vale, tenemos el carro azul Vale, ahora me voy con este carro ¡Eso! ¡Ay, no! Arriba había uno morado, chicos Pero aquí hay otro morado Vámonos con el morado Necesito encontrar una camioneta rosa, chicos Empujamos todos estos que se mezclan ¡Ah, mira! Ya se mezclaron Vale, chicos 256 Vale, 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 miren Ahora sí con el camión ¡Vámonos! Tenemos que encontrar un camión de estos de gasolina ¡Excelente, chicos! ¡Ay, no! ¡Ah! Mira, mira, la moto, la moto ¡Chicos! ¡Eso! ¡Excelente! ¡El carro verde! ¡Ay, casi que llegamos al otro, chicos! No sé cuánto hice, pero creo que llego al por 14, ¿o no? Vamos, por 14 ¡Nivel máximo, amigo! Hemos llegado al nivel máximo ¡Oh! Dego lo hizo bien rápido Te tienes que suscribir ahora, loco Si no lo has hecho, deja tu like Porque, miren, nivel 4 y ya Dego al nivel máximo, chicos No recuerdo si alguien me lo dice en los comentarios ¿Hasta qué número llegamos? Yo sí recuerdo el carro, ¿eh? Era un carro de lujo, chicos Pero... No sé si pueda ahora mismo ¡Ay, no! ¡No! ¿Qué hice, chicos? Espérate, la moto, la moto La empujamos Vale, amigos, apúrate, 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 Dego Vale, mira, vamos a llegar al 100.000 Yo eso lo dije A lo mejor ya llegué al 100.000 antes, ¿eh? Y no lo sé Pero bueno, vamos Necesito otro carro celeste, por favor ¡Rápido, chicos! ¡Un carro celeste de estos! ¿Qué no hay? ¡Ay, que no se tienen que mezclar, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se tienen que chocar los... ¡Ah, what! Puedo atravesar las paredes ¡Excelente, chicos! Vale, miren ¡Pum! ¡Ahora sí! ¡Vámonos, chicos! Necesito el carro de la gasolina Vamos, sí llegamos lejos, ¿eh? Blanco ¿Dónde está? ¡Ay, chicos! Hice 100.000, ¿no? Eso era 100.000 Creo que era 100.000, chicos Y ahora vuelvo a llegar al nivel máximo Que era el... No, no llegué al por 15, chicos O sea, antes hice más de 100.000 ya O sea, ya completé los 100.000 Vale, tenemos que llegar al millón entonces, amigos Y mientras más nivel Supongo que no va a haber más... ¡Ay, no choqué! No choqué lo que tenía que chocar, chicos Pero bueno Vamos ahora por un carro del número 4, chicos Está difícil porque no veo carros estos De repente el juego me trolea Y no me da los carros que necesito Pero mira, ya tenemos el carro este Vamos a empujar a este carro blanco, chicos A este, mira ¡Ay, no lo pude empujar, chicos! ¡No! ¿Dónde hay otro carro verde? Amigo ¡Ay! Vale, vale, vale ¡Pum! ¡Vámonos ahora, chicos! ¡Arriba! ¡Vámonos! ¡Pum! El auto celeste Necesito el celeste Brody ¿Celeste? ¿Dónde están los carros celestes? No hay ninguno celeste, miren ¡Ay, no! Aquí voy a llegar a la meta Y apenas en el nivel 32 ¡64! ¡Vamos! ¡64! ¡Ay! Pero no hay otro carro morado! ¡Es en serio! Este es el nivel más chafa, amigo Vale, 128 Aquí hay otro de 128, chicos Vale, ahora tenemos 500 Ahora tenemos 1000 Ahora tenemos 2000 Y... Es que después no se ve la suma, chicos O sea, está difícil porque la moto es muy pequeña Pero llegamos de nuevo al por 12, chicos Siempre nos mantenemos arriba del por 10 Porque Dego es el más crack, chicos Pero tenemos que llegar al millón Yo... Esa es mi meta Mira, mira, mira Yo creo que en el nivel 10 ya puedo llegar al millón, ¿vale? Y vamos a hacer ahora empezando rápido A sumar y todo Empujando los carros y todo esto Porque si no los empujamos Es que no se sumen Mira, por 8 Vale, por 8 Ahora tenemos que encontrar el 16, amigo Vamos a empujar esto Vamos ¡Vamos! ¡Que se sumen, chicos! El 16, eso ¡Ay! Chicos, necesito el carro celeste Rápido Ahora ya ¡Please! Vale, vamos por el carro morado Aquí hay un carro morado Excelente, chicos Vamos ahora por el otro carro ¡Ay, chicos! ¿Dónde está el carro? ¡Ah! Había uno arriba, menes Pero mira, acá hay otro 128 Excelente, chicos Ahora somos el bus Necesitamos otro bus, amigo Y no hay ninguno Vale ¡Ay, no! El camión ¡Ah! El camión naranja, chicos Ya, por lo menos Llego al naranja a los mil Creo que no llego Ni al por 10, chicos ¿Es en serio? Voy para abajo Bueno, llegamos al por 10 apenas Estamos para abajo, men Si yo había sacado El nivel máximo ¿Cómo me dejan así? Vamos otra vez, amigos Este juego es muy adictivo De verdad De verdad que me está encantando Vamos a irnos arriba Porque arriba, mira Ay, justo ¡Ay, no! Había un carro verde Pero no lo junté, chicos Vale, ya tenemos este Mira ¡Pum! Hay que seguir chocando Hay que seguir chocando los carros ¡Pum! ¡Ah! Mira los carros ¡Cómo vuelan, amigo! ¡Ay, no! ¡Volé! ¡Ah! ¿Pero qué? Estoy volando ¿What? ¿What? Chicos, miren Aprendí a dar saltos Aprendí a dar saltos ¡Qué épico, menes! Pero me evitó Convertirme en un carro del mal En un carro bueno Por andar dando saltos, men A ver, voy a ver si me funciona No, mira, saltamos Vamos Otro salto Ay, no, no me resulta No me funciona ahora, chicos Pero no pasa nada Yo lo hice Hice un montón de saltos Y ustedes fueron testigos ¡De tremenda hazaña, chicos! Puedo volar con los carros Vamos, vamos Vamos a tirar a todos los carros lejos, men Chao, chao Hay carros que se caen solos, de verdad Y mira, ahora llegamos ¡Al nivel por 7! ¡No! ¡Bum! ¿Cómo es eso? No dejan un like encima Estamos mal, chicos Si dejan un like de ego Va a remontar Les juro, mira Que en el nivel 10 Voy a hacer el máximo de puntos que he hecho En el nivel 10 Por ahora estamos en el nivel 9 Y este nivel va a ser de los 100.000 Rápido Vamos a llegar a los 100.000, chicos Van a ver ustedes Van a ver, mira Ya estamos En el 16 Con el 16 Hay que sumar nada más, chicos Mira Ay, el carro se me cayó El carro que necesitaba, amigo Pero mira, mira Ay, vale, 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 vale Eso, rápido, chicos Aquí está el otro carro morado Excelente Necesitamos ahora el carro del 128 Allá está Mira, vamos rápido, eh Vamos Rapidísimo Eso, mira Cómo lo juntamos Vamos allá, cracks Excelente ¿Vieron? Eso, eso Mira, mira, mira Eso, brody La moto, la moto, la moto ¡Pum! El carro, carro, carro 16.000 ¡No! Pensé que tenía más, loco 32.000 Vale, esto es lo máximo que hemos llegado Todavía no llego a los 100.000 entonces Yo pensé que ya había llegado a los 100.000 Y no Mira, mira, mira Llegamos al por 15 Que es el nivel máximo Pero con 32.000 Todavía no llego a eso Y el nivel 10 Va a ser el que yo llegue A los 100.000 Yo pensé que ya había llegado a los 100.000, chicos Pero bueno Ay, pero me voy en la pura moto, chicos A ver, ¿qué pasa si llego en la pura moto así bien rápido? Vamos a alcanzarlos a todos El nivel 11 va a ser el bueno Donde vamos a llegar al nivel máximo, chicos Vamos a ver qué pasa si me voy con la pura moto A ver qué sucede, chicos Con la moto puedo empujar a los carros más grandes, chicos Igual voy más lento Ya me doy cuenta, eh Ay, no, mira Ya, ya, ya Vamos allá, vamos allá Es que sí me di cuenta que vas muy lento Y cada vez vas más rápido Mejorando, obviamente, el carro Ahora me di cuenta, con la moto iba muy lento Ya me desesperaba con la moto Qué bueno que evolucionamos Porque si no, está difícil Pero bueno, vámonos ¡Eso, chicos! Ya tenemos el carro, este Ahora creo que... Ok, necesito otro de estos para el bucecito Vamos, con el bucecito lo hacemos, chicos Ay, no, no hay otro bus ¡Ay, no hay otro bus! ¡Vámonos! ¡Mézclense! ¡Ay, que no se mezclan! ¡Ah! ¡Qué asco, loco! ¡Vámonos! Eso ya Por lo menos terminamos con la motocicleta La motocicleta más rápida del oeste Que es una moto de lujo, chicos Vale, mira, vamos a ir ahora al nivel 11 Vamos a llegar al 100.000 Ya estoy llegando al 32.000 Luego me faltarían dos carros más 32, más 32 son 64.000 Y otro ya tengo 120.000 Entonces, creo que es posible, chicos Que lo consigamos Los 100.000 es una meta imposible Pero Dego lo logra todo en su canal Porque somos los más rápidos de lo este ¡Mira, mira, mira! ¡Cómo chocan todos! De verdad, este juego es muy bueno Vale, 32, ya Ahora necesitamos el carro que está allá adelante, chicos Igual voy a chocar un par de carros ¡Ay, que no! ¡Está el carro celeste, loco! Yo veo carros celeste y después se transforman de color Ya, ahí estamos Mira, ahora sí, vamos bien, ¿eh? Vamos bien Vamos ¡Ay! ¡Eso, por arriba! ¡Mira, ya encontramos el otro! ¡Excelente, chicos! ¡Eso! ¡Ah, vamos! Necesito otro de estos, men ¿Dónde está? Eso, vamos, chicos ¡Carro morado! ¡La moto! ¿Dónde hay otra moto? ¡Una moto, una moto! ¡Rápido, chicos! ¡No aparece la moto! ¡Ah, qué asco, men! Justo cuando estoy arriba Al nivel máximo No aparecen los carros De lujo Es que esos son más difíciles de conseguir, chicos Pero solo llego a este nivel Y el por 15 Después, ¿qué pasa si llego más del por 15? ¿Lo podré conseguir, chicos? Yo creo que sí, mira Vamos a empezar rápidos Mira, ahora sí, tenemos carro blanco Mira, mira Ahora lo estoy haciendo muy rápido, chicos Ahora, eso Eso, que este carro choque ¡Eso! Mira, 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 mira Yo lo hice chocar y ya voy bien, ¿eh? Ya vamos muy bien Hay que chocar con el carro de acá Por 32 Y ahora tengo el carro de acá 32 ¡Excelente! ¡Y volamos, menes! ¡Ay, no! ¡No empieces a volar de nuevo, crack! Por favor Que quiero Quiero yo sumar Quiero sumar No quiero restar, amigos ¡Ay, no! Necesito otro de estos carros ¡No! No hay carros de los buenos ¡Ah, qué mentira, chicos! Y los carros naranjas Y ese Desaparecen los carros naranjas, men Vamos Ya, gasolina Eso, eso La moto, la moto, la moto La moto, la moto Moto, moto No hay moto De nuevo llego al carro blanco de lujo, men ¡No puedo pasar veces, loco! Vale, deja tu like Que lo voy a conseguir Yo creo que el nivel número 15 Va a ser el mío, chicos, ¿vale? Voy a saltar directo al nivel 15 ¡Nivel ya 15! Miren, chicos ¿Cómo nos saltamos a los niveles? Porque Dego es un hacker Vamos a sumar Ahora sí sumamos el 4 Esto lo vamos a hacer rapidísimo Mira, ven Ya voy en el 16 Nada más empezó ya Y estamos en el 16 Pero ya no aparece más caro, chicos Ya no aparece más caro que necesito, men ¿Qué ha pasado? Vale, vamos a sumar este, mira Y ya tenemos el de 32 ¿Dónde tenemos el de 32? Hay que sumar, hay que sumar, chicos Hay que sumar El de 32 Vale, vale, vale Somos el carro morado Necesitamos otro carro morado Que está por ahí Mira, mira, mira Lo veo ¡Pum! Vamos, 128 Hay que sumar ahora, rápido Vamos, tenemos el bucecito ¡Eso, chicos! Ahora sí lo tenemos todo más rápido Vamos Ya tenemos el siguiente El morado ¡La moto! ¡Vámonos! Ahora lo voy a lograr Vamos a llegar más lejos Vamos El carro verde ¡No! 16.000 lleguen a más, chicos No puedo llegar a más de 16.000 ¿Es en serio? ¿Cuándo llegaré al nivel 100.000? ¿Cuándo, chicos? Por favor, juego, ayúdame El nivel 16 debe ser, ¿eh? Porque al otro lo hicimos muy bien Pero no se pudo Pero mira Ahora sí llegó rápido, menes ¡No! No debo saltar, chicos No hay que saltar Es una estupidez saltar Vamos, vamos Ahora sí, chicos A veces hay que saltar Pero a veces no ¡No! Cuidado con los carros ¡Ay, no! El morado que necesitaba Se cayó, menes Siempre se caen los carros Que necesito Vale, mira, mira, mira ¡Pum! ¡Pum! Rápido ¿El carro naranja dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay nada, no hay Ahora sí ¡Pum! Vámonos, chicos Necesito un carro Este, mira Allá voy ¡La moto, la moto! ¿Dónde está la moto? ¡Ah, chicos! Así que justo ahora Ya vamos a llegar Es que cada vez Como vas más rápido Ya terminas Y ya valió que eso Ya, llegamos al 8.92, men ¿Por qué, amigo? Mi sueño es Ya llegar al nivel 100 De verdad que llevo Un montón de tiempo jugando Y no funciona La estrategia que tengo Quizás debas utilizar Otra estrategia, chicos A lo mejor, tal vez No lo sé Mira, ya vamos en el nivel 18 Y todavía no lo logramos Pero puede ser que sí Antes del nivel 20 Vamos a lograrlo Antes de que nos vayamos A ese nivel 20, amigo Vamos a saltar por aquí Excelente, mira, mira ¡Pum! No, no encontré ningún carro A lo mejor no hay que saltar, chicos Porque así vamos más lento La idea es llegar más lento Para poder agarrar Los otros carros, amigos Mira, ya estamos en este Excelente, chicos Ay, no, no, no Cuidado, cuidado Loco, que no entienden Carro, no aparecen Los carros que necesito, chicos Vale, el carro este morado Excelente Ahora sí, amigos Ahora sí Mira, ya tenemos el de 128 El busecito ¿Dónde hay un bus? Aquí enfrente, justo Tenemos el bus Excelente, chicos Ay, pero necesitamos otro de estos Naranja Naranja nunca aparece Vale, ahora sí Necesitamos un carro de estos Espera, te voy a chocar Tal vez así voy más lento ¡Ven es! Cada vez a menos De verdad Mira, el nivel 20 va a ser el máximo, chicos ¿Vale? Si no es este Porque este lo veo con posibilidades Este sí lo veo con posibilidades ¡Ah! Mira que pegó el de Ego Justo llegamos al carro Excelente Ahora vamos a ir a por este carro Rápido, sin miedo Excelente Muy bien, chicos Ahora vamos por el carro este Mira, el carro morado lo tenemos Bien rápido, ¿eh? Ahora sí, mira Ahora tenemos este carro ¡Ay, no! ¡No se sumó! ¡Ah! Vamos, el bus Tenemos el bus ¡Eso! ¡El bus! ¡Eso! ¡Vámonos! Chicos, tal vez ahora lo logre Lo hice muy rápido ¡Vámonos! ¡La moto! ¡No! ¡No agarré la otra moto Y tenía el carro En el alco Y después tenía todo Ven, para ganar ¡No! ¡Agarra la moto! ¡Vale! ¡32.000! ¡Oh! No pude haber hecho, chicos Pero no agarré la moto Porque estaba muy pequeña Y no pude Mira, pero es el nivel máximo Pero quiero llegar a más del máximo A ver qué sucede, locos Lo podré conseguir, chicos Es que literal Lo tenía, ¿eh? Lo tenía Pero el nivel 20 Se ve que va a ser el nivel Del Dego Man Del Dego 100K, chicos Vamos a llegar a los 100K Tengo 16 ahora Pero tranquis Hay que sumar estos Hay que sumarme Eso ¡Ay! Loco Que lo tenía ¡Ay, chicos! Estoy haciendo re mal Pero, bueno Intentemos Intentemos que tal vez Funcione ahora, chicos Si chocamos Si chocamos Vamos chocando Todo poco a poco ¡Ay! Se suman los carros Que necesito yo ¡Vámonos! ¿Dónde hay otro bus? No hay buses ¡Ah! El nivel 20 asqueroso, chicos Me estafaron con el nivel 20 Yo pensé que iba a ser El mejor nivel Y es el peor de todos los niveles ¡No! Empieza ¡No vueles! ¿Por qué salta mi carro? ¡Ay! Me voy volando ¡Mira! ¿Qué es esto? Llego volando ¡Ah! ¡Miren, chicos! He hackeado el juego ¡Que voy volando! ¡Chicos! ¡Lo he hackeado! Iba volando Iba volando 4 Llegué a este nivel Y pude haber llegado a más Volando, menes ¡Oh! ¿Qué pasó? Este ya nivel hacker ¿Vieron? Empecé a volar Y pude haber llegado a más Y saltaba bien ¡Oh! Chicos, o sea Este juego me sorprende Puedo hacer más cosas todavía Eso fue ultra mega épico, amigo Necesito lograr otro así Vamos a ver si puedo chocar este carro ¡Ay, menes! Estos carros no se multiplican Necesito multiplicaciones, amigo ¿El carro celeste dónde está? Ahí había un carro celeste excelente Lo sumamos Vale, vale, vale 128, amigo ¿Dónde están los 128? Allá adelante veo uno, mis cracks Vamos, poco a poco Los buses ¿Dónde están los buses? ¡Buses! ¡No hay buses! ¡Ay, locos! De verdad Está muy complicado esto Los naranjos son los peores Pero mira Algo puedo hacer ahora No, no, no Ya vamos a llegar, ¿eh? Ya llegamos a la meta Pero mira, bueno Llegamos con el carro de lujo, chicos Pero no puedo saltar ¿Cómo se salta, amigo? Antes De repente salto, ¿eh? Voy a intentar saltar otra vez Justo antes del final Para así poder llegar más alto Por eso cuando ya esté Con mucho poder Con un carro bastante más rápido Voy a intentar volar Y estar saltando todo el rato, ¿vale? Así a lo mejor Y llegamos más lejos Mira, ahora nos vamos mal Como para saltar Pero no veo nada para saltar, chicos Justo ahora que iba bien Me quería saltar Pero no sale nada para saltar Justo en el final Ay, amigos Qué cosa más difícil ¿What? ¿Quería saltar, chicos? Sí, no puedo ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó Ay, loco Justo que quería dar mi salto Ahí voy Ay, no, no, no No siguió saltando, chicos Pero mira Mira Ay, la moto se me pasó Ah, moto asquerosa No puede ser El juego del mal Este no me deja llegar A más de 100k, chicos Solo llegué a los 64.000, creo Díganmelo en los comentarios, chicos Pero llegamos muy lejos Este juego es muy adictivo Que a lo mejor y sigo jugando Pero tú deja un like Para que Dego pueda llegar A los 100k Así que, amigos Ese ha sido todo el episodio Y nos vemos en el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos al final del video Igualmente por ahí alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Gracias!